Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema tabú. El tema tabú es de aquellas madres o exparejas, exesposas que maltratan a sus propios hijos. Sí, ¿por qué digo que es tabú? Porque por norma general el que tiene la característica de ser violento o de ser violentos son los hombres, en fin, por el tema de la fuerza, en fin. Pero sí que se puede dar y es más frecuente de lo que aparece en los medios de comunicación de que nos encontremos en un caso, por ejemplo, de separación o de divorcio, que cuando es la madre, que por norma general, es la que suele el progenitor custodio, es el que tiene la guardia y custodia por norma general, se pueden dar casos de violencia hacia el propio hijo. Violencia que puede ser extrema, golpes, entre otras cosas. También en violencia psíquica hacia el menor, abandono, no proporcionarle suficiente cariño, olvidarse por completo de la higiene del menor, descuidar su vestimenta, los hábitos, es decir, no tener un control de la dieta, de las comidas... En fin, generalizando, que hay una... no se atiende bien al menor. Entonces, cuando el padre, en este caso, por norma general, el progenitor no custodio vea que hay una serie de malos tratos de esa madre hacia ese hijo, pues evidentemente lo primero que tiene que hacer es acudir a un centro médico de urgencia que le haga una serie de exploraciones, que realicen los correspondientes análisis, informes médicos y una vez que evidentemente tenga la confirmación por parte de los médicos, pues directamente acuda a la Guardia Civil e interponga una denuncia contra la madre, el progenitor custodio. El violento, evidentemente, no es común que esto surja en los medios de comunicación, porque, por norma general, las personas que son violentas son los hombres, pero esto no quiere decir que no haya casos. ¿Qué se puede encontrar? Pues que, para empezar, pues, en fin, los organismos públicos habituales no se crean dicha situación. Se da, yo lo he visto, y también se puede dar que si la separación de ese matrimonio o esa pareja ha sido tumultuosa, violenta o peligrosa, pues que siempre se, a ver, acabe archivándose la causa en los jugados de primera instancia y instrucción, pues porque tiene mayor peso la palabra de la madre, aunque también sea una persona violenta, que la palabra del padre, que en un momento pudiera haber sido violento, pero que, o sea, en lo que es en el momento futuro presente, en el que se viven los hechos, pues no sea una persona normal y haya rehabilitado su, o sea, tenga su vida, la lleve bien y sin ningún tipo de problema. O puede ser que la madre verdaderamente sea la progenitora custodia sea una tirana y haga la vida imposible al menor. Así que, en estos casos, lo mejor es que lo comunique a la Guardia Civil y contacte con un abogado para llevar la instrucción y, si hay suerte y no se archiva el caso de los juzgados, pues que haya una vista oral y se aplique justicia. Es un tema muy lamentable que se da, porque, en realidad, estamos viviendo en una sociedad que vamos hacia una involución, la gente cada día es más estúpida, no sé, por decirlo de alguna manera, más mezquina, y estos casos se dan cuando lo que hay que fomentar es el bienestar y la felicidad del menor, a pesar de que la relación conyugal haya sido un completo desastre. Así que, cuando pasen estas cosas, lo mejor es acudir a la Guardia Civil, interponer denuncias con los informes médicos y, bueno, poquito a poquito todo se andará y todo se descubrirá. Hay que tener paciencia y mucha confianza en la justicia. Bueno, si se encontrarán en este caso, nosotros le podemos ayudar, no hay ningún problema. consúltenos, llámenos al 958-68-8003, cuéntenos su caso, y si no pudiera o prefiera hacerlo por vía online, está la opción de realizar la consulta en nuestra página web www.todo-derecho.com y, si tiene alguna duda, pues puede llamarnos al teléfono que le hemos proporcionado al 958-68-8003. Por supuesto, yo espero que nunca esté en esta situación, porque es muy lamentable. Pero bueno, si se le pasará cualquier cosa, como progenitor no custodio, que sepa, pues que aquí estamos para ayudarle. Y, en fin, entendemos la situación y le vamos a dar la mayor prioridad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo y espero que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por escucharnos. Venga, hasta luego. Adiós.